Hermandad Merideña Te conocí de repente y te voy a ser sincero Cuando vi tus ojos sentí llegar al cielo Y escuché una voz que me dijo con cariño Que tú serías mi amada y hasta tendríamos hijos Te conocí de repente y te voy a ser sincero Cuando vi tus ojos sentí llegar al cielo Y escuché una voz que me dijo con cariño Que tú serías mi amada y hasta tendríamos hijos Y ahora que te tengo Veo que nada es imposible pues te tengo junto a mí Y ahora que te tengo Veo que nada es imposible pues te tengo junto a mí ¡Ay, amor! ¡Uh, uh, uh, uh! Yo André Rodríguez Y ahora que te tengo Veo que nada es imposible pues te tengo junto a mí Y ahora que te tengo con cariño Veo que nada es imposible pues te tengo junto a mí Y ahora que te tengo con cariño Y ahora que te tengo con cariño Y ahora que te tengo con cariño Y ahora que te tengo con cariño